Música Vale, muchas gracias. Bueno, como viene detallado en el programa, vamos a dar turno de palabra a los representantes de empresas y entidades que creo que tienen relación directa con las posibilidades de inserción laboral y el mercado laboral al que dentro de poco tiempo os tendréis que enfrentar. Rápidamente y sin más preámbulos, hemos alterado un poco el orden, ligeramente por motivos de agenda, y vamos a dar paso a la primera intervención representada por Abel Torrecillas, miembro del Observatorio Ocupacional de esta universidad, y que os va a comentar las posibilidades que ofrece el observatorio de cada la relación con las empresas y las posibilidades de realización de prácticas. Muchas gracias. Bueno, gracias José Vicente. Y a todos los que todavía seguís aquí, que sois unos cuantos, la verdad es que ha sido a gusto. Bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis ya el Observatorio Ocupacional? ¿Cuántos sí? ¿Cuántos sí? ¿Todos los que no levantáis la mano es porque todavía no conocéis el observatorio? ¿Todavía no? Bueno, espero que ya después de mi intervención la cosa cambie. Bueno, principalmente se nos conoce porque gestionamos las prácticas en la universidad. Somos los encargados de generar los anexos, convenios de colaboración y demás. Pero esta es una muy pequeña parte de lo que hacemos. A nosotros nos gusta más hablar de cuál es nuestra misión, que en definitiva es mejorar vuestro nivel de empleabilidad. Y esto de la empleabilidad no es solo conseguir un trabajo, sino permanecer en él durante mucho tiempo y seguir siendo atractivo para el resto de empresas o para el resto del mercado de trabajo. Y bueno, lo que pretendo con esta presentación es que ampliéis el conocimiento de qué ofrecemos, qué podemos hacer por vosotros, y no solo cuando os graduéis, sino a ser posible desde ya mismo. Ha salido ya colación en la anterior mesa porque precisamente algunas de las intervenciones recalcaban esto, que no hay que esperar a que llegue tal o cual cosa para empezar a hacer otras cosas. No hay que esperar a graduarnos para empezar a preocuparnos por esto del empleo, no hay que terminar el máster para empezar a entrar a hablar en contacto con empresas. Y cuanto antes empecéis a hacer cosas, a moveros, a complicaros la vida, que nos gusta decir en el observatorio, pues mayores probabilidades tendréis de encontrar ese trabajo que estáis buscando. Bueno, como decimos, una de las claves es tener claro qué es lo que queréis hacer, a qué os queréis dedicar, si os interesa especializaros por un tipo de fisioterapia, por otro, si os veis más trabajando para otros que para vosotros mismos, si tenéis intención clara de tener una experiencia en el extranjero. Lo primero que nos gusta decir es que cuanto antes tengáis las cosas más o menos claras, pues obviamente antes podréis poneros a caminar para poderlas conseguir. Aquí viene una cita, bueno, de Alicia en el País de las Maravillas, y es que para el que no sabe a dónde va, en cierto modo, pues le vale cualquier camino. Y bueno, aquí también comentaros otra cosa. Al final, el 90 y largos por ciento de vosotros vais a trabajar antes de los dos años de haber finalizado estudios. Esto es lo que demuestran los estudios de inserción laboral que organizamos en el Observatorio Ocupacional, pero de lo que se trata no es solo de estar trabajando, sino de estar un poco en la brecha, en el camino que a nosotros nos gustaría estar. Y os digo esto porque al final la vida nos va llevando, todos vamos a trabajar, ya os digo, unos antes que otros, pero todos vamos a terminar trabajando, y de lo que se trata no es eso, de terminar trabajando en un puesto o en otro un poco de rebote, porque al final la vida me ha traído aquí, sino a ser posible porque era lo que queríais, y al final es un objetivo cumplido y no pues eso, una inercia, en resumidas cuentas. Esta es una de las imágenes que traemos siempre en casi cualquier tipo de presentación del observatorio, y que habla un poco de cuál es el propósito. Tenéis claro cuáles son vuestros puntos fuertes, qué es lo que os gusta, qué es lo que está demandando la sociedad, el mercado de trabajo. Yo sí que os recomendaría que al menos este gráfico, pues lo imprimir ahí, se busca muy fácilmente, le podéis tomar una foto, y que lo tuvierais presente, pues si no en el día a día, pues sí, semana tras semana. Porque a veces, como os digo, pues uno se limita a venir a clase, a probar asignaturas, y perdemos un poco el foco de para qué estamos aquí. En el observatorio tenemos claro cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestra misión, pero vosotros tenéis claro cuál es vuestra misión, un poco vuestra razón de estar aquí, por qué estáis estudiando fisioterapia, pues un poco eso, nos gustaría que apuntarais un poco a lo que es este centro. Bueno, también ha salido aquí en la mesa, se ha hablado de que el mercado de trabajo está muy competido, que obviamente hace años, pues uno tenía una carrera universitaria y ya tenía el trabajo hecho, pero hoy obviamente se trata de ser el elegido. Y aquí nos podemos centrar en ser los mejores de la promoción, en tener cuantos más cursos mejor, o nos podemos centrar en mirar cada uno de nosotros mismos y ver en qué nos podemos diferenciar, qué tenemos distinto al compañero de al lado, para que, en resumidas cuentas, sea yo la persona por la que se decanten en tal o cual entrevista de trabajo. Lo comentaba también una compañera, no sé si era María Jesús, corregidme, pues la que hablaba de las oportunidades que podían darse en el mundo de la música, de bandas de música, músicos profesionales, y es algo que nunca se me había planteado, obviamente no soy fisioterapeuta, pero al final hay un roto para un descosido y hay nichos y oportunidades, pues a veces donde uno menos se lo imagina. Entonces, de nuevo, pues animaros a que tengáis presente el anterior gráfico, porque a veces en aficiones, en cosas que a uno se le dan bien, pues pueden haber oportunidades de negocio, oportunidades de hacerse un hueco en la profesión de cada uno de nosotros. Y bueno, sobre todo, pues eso, ser un candidato o candidata activo. Se comenta esto mucho de, pues es que he enviado no sé cuántos miles de currículum, y no recibo respuesta, y todavía peor no, hay gente que dice que es que he echado no sé cuántos currículum, como si tuvieras que ir así por el campo, pues echando papeles. De lo que se trata sobre todo, pues eso, de ser activos, de entrar en contacto con empresas, de daros a conocer, y simplemente, ¿no?, pues ver qué podéis hacer distinto al compañero de al lado. Este año, pues gratamente veo esta aula muy llena, otros años no había tanta gente, y yo decía, bueno, que solo por el hecho de estar aquí, pues uno ya se estaba diferenciando, porque era una pequeña porción de estudiantes por los que habíais optado por venir. Hoy ya sois unos cuantos más, con lo cual, solo por estar aquí no os vais a diferenciar. Pero, por ejemplo, ha habido mucha gente hablando con los titulados, con los ponentes aquí en el descanso, pues es una manera un poco de dejar huella, de ir un poquito más allá. También lo comentaba José Vicente, pues tratar de dejar un poco un recuerdo grato en todos vuestros profesores, porque quizá esa sea un poco la guinda, pues que al final haga que, en tal o cual momento, ese profesional se acuerde de vosotros, pues porque hacíais aportaciones interesantes o porque demostrabais un interés, pues adicional, ¿no? Pues tratar de ver en qué medida, eso, no ser el top de la promoción, aunque si lo sois mejor, pero, bueno, tratar de ver en qué medida podéis aportar algo diferente o podéis aportar un valor diferencial, ¿no? Bueno, os hemos repartido, además de una carpeta que ya me consta que no ha habido para todos, aquí os pedimos disculpas porque, finalmente, habéis venido más de los que esperábamos, ojalá esto suceda en el resto de jornadas de empleo, pero sí que comentaros, bueno, al hilo de las carpetas, que si os interesa mucho tenerlas, pues comentadlo en delegación y, en fin, que nos pasen una relación, pues, oye, necesitamos 30 o 40 carpetas y encantados con enviarlas y hacerosla llegar, ¿no? En ese sentido, encantados. Y luego también os hemos repartido dos publicaciones, una de ellas es esta de Experimenta, que hicimos hace algunos años, y que no es otra cosa que historias de compañeros vuestros, ¿no? Tanto de fisioterapia como de otras titulaciones. Y son experiencias reales, pues, de gente que nos ha contado, pues, qué ha hecho en prácticas en tal o cual centro, o cuál ha sido su experiencia en una estancia internacional, porque, en muchos casos, son estas experiencias, ¿no? Pues, las que marcan la diferencia, las que hacen gracia a tal o cual empleador, o las que os permiten entrar en contacto con otros profesionales, o seguir un poco en la brecha de otras experiencias interesantes, ¿no? Y luego también, indirectamente, se ha hablado de las competencias profesionales, ¿no? Pues, esto de ser puntual, ser responsable, ser un buen profesional, que sonar bien el tiempo, que, en resumidas cuentas, pues, vale para cualquier tipo de puesto. Y también nos hemos dado una publicación, que es esta de Competenciándote, que a través de historias, aquí sí que inspiradas, pero mitad ficción, mitad realidad, pues, a través de estas historias, como os digo, pues, se pueden desarrollar, en determinadas evidencias, pues, también estas competencias profesionales, ¿no? Bueno, y, en definitiva, ¿qué es lo que hacemos en el observatorio? Pues, por un lado, os animamos a que os compliquéis la vida, ¿no?, a que hagáis más de lo que se supone que tenéis que hacer, porque, al final, eso es lo que os aporta un valor diferencial, y luego, bueno, pues, os animamos a que veáis el salto, ¿no? Os ofrecemos estímulos, os animamos, pues, a que hagáis muchas más otras cosas de las que se puedan ofrecer en lo que es el aula. Y yo siempre digo, bueno, que no hay receta tampoco para el éxito, pero yo estoy convencido de que si algún estudiante o algún titulado, pues, consigue todos los quesitos, como si esto fuera un trivial, pues, yo estoy seguro que tiene el porvenir garantizado, ¿no? Como os preguntaba al principio, la mayoría, seguramente, conoceréis el observatorio ocupacional por la pata de las prácticas, pero tenemos un montón de programas adicionales que, bueno, al hilo un poco de lo que sería el trivial, pues, os pueden ser de interés, ¿no? Bueno, en primer lugar, estáis aquí, estáis en las jornadas de empleo, enhorabuena, pero sí que os recomendaría que no solo os quedéis con esta. De hecho, tenéis la suerte, en concreto en fisioterapia, de que yo creo que sois, en los últimos años, la titulación que primero comienza con esas jornadas de empleo. Con lo cual, tenéis todas las demás, de las demás subtitulaciones, para poder acudir. Yo, si fuera vosotros, pues, no me perdería, por ejemplo, la de terapia ocupacional, que será en un par de semanas, quizá también por las ciencias del deporte, también creo que ha salido un poco de refilón en la anterior mesa. Yo os digo, son gratuitas, os podéis inscribir sin problema, y vais a entrar en contacto con profesionales, pues, de vuestra titulación, o de cierto ámbito, pues, común al vuestro, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, yo entiendo que es una manera muy sencilla también de diferenciarse, ¿no? Pues, al acudir a otro tipo de jornadas de empleo. Y al hilo de estas jornadas, como supongo que sabréis, podéis conseguir medio crédito optativo, 0,5 créditos optativos. Eso sí, no es suficiente únicamente con estar hoy aquí, sino que tenéis que complementar esta actividad con un taller. De hecho, hemos organizado uno, que tendrá lugar mañana, pero como somos conscientes, porque así nos lo trasladaron, de que coincide con alguna otra actividad, pues, os hemos dado también alguna otra alternativa. De hecho, mañana el que comienza es un taller de empleabilidad 2.0, donde os damos herramientas para poder, pues, afrontar con éxito una entrevista de trabajo, para poder saber qué empresas o qué entidades, pues, hay en mi radio de acción y que a lo mejor no conozco, o también la manera de poder mejorar un currículum, ¿no? Porque todos tenéis un currículum, ¿no? Todos tenéis un currículum. ¿Creéis que es el mejor currículum que podéis tener? ¿Alguien le ha echado, ya no digo yo, 20 horas a mejorarlo? ¿Pero alguien le ha echado un par de tardes a mejorarlo? No digo hacerlo, a mejorarlo. ¿Alguien se ha preocupado de que alguien lo revise, que le den feedback, y hacer una V2, una V3, una versión cuarta? Pues, bueno, a eso también nos ayudamos. Y os digo, hay currículums que nos llegan y, pues, o no dicen nada, o lo poco que dicen a veces no es muy bueno. Pero hay otros que, la verdad, es que son para quitarte el sombrero, ¿no? Tanto en formato, ¿no? Como en contenido. Y en ese sentido, bueno, pues, también nos podemos facilitar plantilla, recursos, gráficos y no gráficos, para que lo podáis mejorar. Y como os digo, mañana mismo, aquí en el Cambur de San Juan, pues, comienza uno de estos talleres de empleabilidad 2.0. Si acudís únicamente a esta primera sesión, ya podéis convalidar las jornadas de empleo por este medio crédito. Pero nos gustaría que no solo fuerais a esa primera sesión por el crédito, que también fuerais a la segunda, pues eso, para poder mejorar vuestras destrezas, vuestras habilidades. Además, no sé si alguien participa este año en la convocatoria de becas del Banco Santander. ¿Alguien por allí? ¿Solo dos personas? Bueno, hablando de la diferenciación. Quizá la pregunta es, perdona, ¿cuántos saben qué es el programa de becas Santander? No sé si lo has explicado antes ya o no. Yo, claro, aquí damos por hecho que la información que se envía se lee. Obviamente la realidad no es esta. Pero bueno, el Banco Santander desde hace varios años saca o convoca una serie de becas para hacer prácticas en pymes, en pequeñas y medianas empresas. Eso también incluye a profesionales autónomos. Entonces, lo que hace el Santander es poner la mitad de la dotación económica que tendría que poner la empresa. Es decir, se pide que para un periodo de tres meses la empresa, si no recono mal, ponga 450 euros y el Banco Santander pone otros 450 para poder mejorar las condiciones económicas de vuestras prácticas. Esto lo preguntaba además porque para poder optar a estas becas uno de los requisitos que ponemos en el observatorio es realizar uno de estos talleres de empleabilidad. Y no por complicaros la existencia sino para ayudaros, como os decimos, pues a que mejoréis vuestras habilidades a la hora de contactar con empresas, presentaros, negociar condiciones que en resumidas cuentas es lo que vais a tener que hacer pues cuando seáis titulados pues a la hora de buscar empleo. Pero bueno, la parte buena es que durante el periodo de prácticas cuando sois estudiantes y podéis hacer prácticas pues el que os abran las puertas de una empresa pues es infinitamente más sencillo. Y bueno, comentaros también que además de estos talleres de empleabilidad 2.0 como digo, mañana empieza uno también tendremos otra sesión únicamente de cuatro horas de duración el 2 de marzo y cualquier tipo de taller, actividad que nos queráis proponer y nosotros encantados de hacer si hay un mínimo número de inscritos. Y bueno, al hilo de este taller que empieza mañana ¿a quién le interesa? ¿Quién tiene claro que va a ir? ¿No puede? ¿Nadie de ningún curso? Sí, el 2 de marzo porque igual que mañana. Además, realizando el rizo. Entonces mañana nadie que lo tenga claro no es por nada no es por presionar es que por decírselo a mi compañera y plantear otra fecha. Ahí hay que reconocer que ha habido un fallo un fallo de comunicación entre mi persona y la del observatorio ocupacional que no hemos caído hemos enfocado en la fecha de la jornada de empleo eliminando las clases de ese día pero no caímos en el día posterior. Tener en cuenta que esto el horario lo hacemos hace ocho meses vista y claro bloqueamos esa fecha pero no la posterior y no nos dimos cuenta de que luego hay una actividad complementaria para dotar el contenido de los créditos. Ha sido fallo fallo nuestro en este caso y por eso se propondrán posteriores fechas. Nada, pues aquí aprovechando aquí y ahora y que sois tantos aunque es complicado a veces cuadrar una fecha o poner a tanta gente de acuerdo pero si consideráis que hay una semana que a priori es mejor o incluso algún día o días concretos comunicarnoslo. Sí, creo que vale la pena por medio de los delegados de cuartos, tercero y segundo identificar una hora y poner las facilidades desde nuestro punto para incluso si hay que cambiar alguna clase de medio para liberar un día completo en los tres cursos. Os daremos instrucciones. Pues nada, nosotros encantados de adaptarnos a vuestras posibilidades. Pues bueno, que sepáis efectivamente que además de estos talleres de empleabilidad de estos talleres que hacemos de manera complementaria a estas jornadas de empleo también tenemos talleres de conversación en inglés para que no tengáis excusa a la hora de practicar pues este idioma de momento francés no también tenemos talleres de voluntarios europeos de hecho hay voluntarios europeos que forman parte de este programa que vienen pues al observatorio a dar información de este programa y también a organizar tandems lingüísticos y aquí de nuevo el programa de voluntarios europeos es una muy buena oportunidad para que podáis tener una experiencia en el extranjero en toda Europa el único requisito es ser menor de 30 años y hay un montón de países y un montón de programas con los que colaborar de hecho esto es algo que no siempre se conoce y os buscan alojamiento os pagan el billete de avión incluso os dan dinero de bolsillo para el día a día yo diría que es de los pocos programas en los que a uno pues no le cuesta dinero la inversión es bastante interesante y como os digo pues además de este taller de voluntarios europeos un montón de información pues para aquellos que queráis tener una experiencia extranjera más allá de los programas Erasmus que en este caso gestionan desde la oficina de relaciones internacionales tanto para estudiantes como podéis ver aquí como aquí sí pues para el momento en el que os podéis titular pero muchas veces eso no se conoce que más allá de los Erasmus estudios pues hay otro tipo de actividades para que podáis tener una experiencia internacional luego también para lo que es gestionar una práctica obviamente tenéis prácticas obligatorias dentro de lo que es el grado pero desde primer curso y hasta el momento en el que os graduéis o siempre y cuando reunáis la condición de estudiantes podéis hacer prácticas y aquí de nuevo pues cuantas más prácticas voluntarias tengáis más experiencias vais a poder demostrar a nivel de currículum más destrezas vais a poder mejorar y más os vais a poder dar a conocer en empresas e instituciones de hecho es una de las principales formas de encontrar trabajo para los estudiantes y titulados de la Universidad Miguel Hernández el pasar por empresas que nos conozcan y obviamente si hay una oportunidad de trabajo en un lugar y me conocen y saben que soy competente pues obviamente van a pensar antes en mí que no en Infojobs o a la hora de comenzar algún tipo de proceso de selección y además de todo esto pues comentaros que también tenemos un programa de mentoring lo comentaba también Luis Miguel que participó en una de sus ediciones donde os ponemos en contacto con un profesional pues para que aprendáis de su experiencia no se trata de que nos diga o que os diga qué es lo que tenéis que hacer pero sí que ponga a vuestra disposición pues qué es lo que ha hecho sus errores sus aciertos que ponga también a vuestra disposición pues su red de contactos os ayude pues a mejorar el currículum a conseguir pues los objetivos que os podéis brindar ¿no? y es uno de los programas que mejor funcionan en el observatorio porque vosotros imaginaros ¿no? pues poder tener a vuestro lado pues a una persona que consideréis un referente ¿no? o aquella persona que digas ostras pues yo de mayor quiero ser como tú ¿no? pues lo tienes ahí para que te diga un poco pues qué pues lo que puedes hacer luego también en breve estamos organizando ya este evento es el Empleo Weekend y es un evento muy interesante dura tres días una tarde dos tardes mejor dicho y una mañana puede estar de viernes estaréis sábado por la mañana donde os damos una formación precisamente para afrontar una entrevista de trabajo mejorar la autocandidatura y demás y el viernes y el sábado es muy interesante porque el viernes os damos la oportunidad de que tengáis entrevistas de trabajo con profesionales ¿no? de hecho vienen en torno a 25 o 30 empresas de todos los ámbitos de la UMH es decir el ámbito de la salud sanitario deportes ingenierías y con los que tenéis la oportunidad de hacer una entrevista ¿no? todos ellos son técnicos de selección o son representantes de empresas con los que tenéis la oportunidad pues eso de entrevistaros y no solo de entrevistaros sino también de que os den feedback y os digan pues qué es lo que más les ha gustado y qué es lo que podéis mejorar ¿no? además tienes la oportunidad de acudir o de participar como espectadores en las demás entrevistas que ahí tienen lugar para ver pues eso qué tipo de preguntas se hacen ¿no? cómo se desarrollan cómo se desarrollan este tipo de actividades y luego además el sábado pues tenemos con algunos de los técnicos de selección algunas dinámicas de grupo para que también tengáis pues un contacto directo y que sepáis pues cómo se desarrollan este tipo de actividades igual que este Empleo Weekend pues un Emprende Weekend para aquellos que tengáis una idea de negocio o aunque no tengáis una idea de negocio pero queráis desarrollar una de esas ideas pues en equipo ¿no? en colaboración con otros emprendedores y con el apoyo de mentores pues que os puedan también dar pistas sobre bueno cómo enfocar el desarrollo de ese proyecto y bueno para los que sí que tengáis claro que tenéis una idea de negocio a ser posible innovadora pues desde la universidad también se os brindan un montón de herramientas directamente desde el Observatorio Ocupacional os damos asesoramiento en lo que son pasos y trámites que tenéis que llevar a cabo programas de apoyo a emprendedores programas de formación también dentro del programa Mentoring hay una vertiente que es de apoyo a emprendedores donde un mentor pues os acompaña de una manera más estrecha y os damos este tipo de información y ya más allá de lo que es el Observatorio Ocupacional desde el Parque Científico de la UMH también cuentan con iniciativas como este Maratón de Creación de Empresas o su versión más concentrada que es el Sprint aquí tenéis la oportunidad durante un curso pues de semana a semana ir desarrollando la idea de negocio que tengáis pues también con apoyo de un montón de emprendedores expertos en modelos de negocio y demás y bueno comentaros sobre todo pues que de lo que se trata es de hacer cosas ¿no? de hacer algo más que pues acudir al aula y aprobar exámenes porque yo creo que es algo que han dejado patente ¿no? los compañeros de la anterior mesa si están aquí y si en definitiva han conseguido algo es porque han hecho cosas ¿no? porque se han dado a conocer porque han entablado relaciones pues con su entorno con profesores con otros compañeros y al hilo de las relaciones pues también es una de las formas de hecho es la primordial la fuente principal de conseguir empleo ¿no? los contactos y desde ya pues eso daros a conocer interesaros por las personas que tenéis alrededor no solo sentadas a vuestro lado y en ese sentido pues eso tratar de tejer ya una red interesante de contactos tampoco os pregunto quién tiene LinkedIn yo ya doy por hecho que todos tenéis un perfil en LinkedIn y no solo un perfil creado sino además pues con contenido relevante ¿no? porque también y cada vez más pues es una forma muy interesante de darse a conocer y de que puedan contactarnos ¿no? de que sepan qué profesionales o qué especialistas en determinados campos pues hay por la zona ¿no? con lo cual pues eso animaros a que cuantas más cosas mejor cuanto antes mejor aprovechad la etapa de estudiantes porque tenéis un montón de recursos a vuestro alcance tanto del observatorio como de otro tipo de servicios y nada antes de daros las gracias pues recomendaros que por favor que nos sigáis a través de redes sociales porque publicamos absolutamente toda la información de los programas que gestionamos ahí están David e Irene los compañeros que están ahora mismo aquí con medios audiovisuales pues difundiendo un montón de información que consideremos pues relevante para todos vosotros así que pues nada gracias por la atención y por aquí sigo muchas gracias luego también podemos tener un turno de preguntas generales si alguien tiene alguna duda o quiere más información en alguna cuestión puede hacerlo a la mesa redonda general que tendrá lugar al final de las exposiciones la segunda intervención viene representada por Alex García representante de Alumni UMH muy buenas que tal me pongo a este lado también porque como los titulados estaban todos en aquel lado pues para beneficiar también a los que estáis a este lado venía a hablaros de Alumni UMH ¿conocéis Alumni UMH? ¿alguien conoce Alumni UMH? podría levantar la mano los titulados no hace falta que la levantéis ¿qué es Alumni UMH? efectivamente es la comunidad que queremos esto es un poco una vez entráis aquí en la universidad no os vamos a dejar ir entonces la forma de no dejaros ir es Alumni queremos que sigáis en contacto con la universidad nos interesa que sigáis en contacto con la universidad porque queremos saber dónde estáis qué estáis haciendo y poder contactar por ejemplo como hemos contactado con titulados para que vengáis cuando una vez estáis trabajando para contar en la jornada de empleo básicamente si Alumni UMH es para los titulados ¿por qué os lo estoy contando a vosotros? porque a vosotros también os interesa cuando sois estudiantes os interesa porque creo que ha sido Marina la que ha comentado que uno de los trabajos lo había encontrado porque había coincidido en clases de baile con un profesor que le había facilitado es decir la red de contactos es la mejor forma para conseguir empleo el año pasado Abel en las jornadas decía ¿cuál creéis que es la mejor forma de encontrar empleo en España? el enchufe no, la red de contactos el conocer gente el que te conozca gente esa es la forma de conseguir empleo nosotros en Alumni UMH tenemos más de 12.600 miembros con los cuales podéis tener contacto y con los cuales antes de finalizar podéis empezar a conocer obviamente de esos 12.600 no son todos fisioterapeutas pero es que no necesariamente vais a necesitar contactos con fisioterapeutas igual os interesa contactos con gente de terapia ocupacional o de podología o de alguna ingeniería no sabes luego de qué forma esos contactos te pueden te pueden servir entonces tenemos 12.600 aprovechados esos 12.600 miembros tienen ventajas pues a la hora de realizar cursos de idiomas de formación etcétera etcétera la idea es que sigan formando parte de la universidad y tengan las mismas ventajas que cuando sois estudiantes ¿qué actividades hacemos? mandamos un boletín mensual no sé si a lo mejor los que conocéis alumnis porque ya lo estáis recibiendo los de último curso los que le quedan pocos créditos para finalizar reciben ese boletín mensual donde vamos dando información sobre las actividades que hacemos también hacemos entrevistas por ejemplo aquí a la izquierda está la de Paula la de Paula Sánchez que hicimos aquí en los estudios de radio de aquí hace unos meses que cuando hicimos un programa dedicado a fisioterapia también hacemos participamos en un proyecto que está muy chulo que es Despierta UMH la universidad va por los institutos de la provincia y de provincias limítrofes va a los institutos a hacer un programa de radio en directo allí en el instituto entonces nosotros facilitamos a nuestros compañeros un titulado que haya estudiado en ese instituto y que vuelve allí para contar qué es lo que está haciendo ahora y la verdad es que las experiencias son bastante bonitas luego también tenemos un proyecto muy chulo que son de vídeos que se llama Alumni UMH Abrow y son de vídeos de todas las partes del mundo aquí tenéis tenemos en Australia tenemos en Nueva Zelanda en Sudamérica tenemos varios en Estados Unidos en África tenemos solo uno es gente que son titulados tituladas que están fuera y nos han mandado un vídeo Luis Miguel no sé si está por aquí pero bueno si estás allí sabes que cuando vuelvas estoy deseando que vuelvas a Verdín porque me vas a mandar un vídeo desde allí no sé si lo sabías o no pero lo esperamos con mucho interés y seguro que los compañeros aquí también luego también tenemos otro programa otro proyecto que son vídeos que realizamos desde el servicio de comunicación tenemos por ejemplo uno de Miguel Delicado que José Vicente lo recordará que el año pasado estuvo aquí en la jornada de empleo que ahora mismo está en Madrid formándose y bueno es un crack lo tenemos en nuestra página web si queréis echarle un vistazo seguro que os resulta interesante otro contacto de fisioterapia pues por ejemplo tenemos este Hola me llamo Ramón Casellés y estudio en fisioterapia en San Juan de Alicante en la UMH trabajo aquí en Gauvet en Francia estamos a 70 kilómetros de París al norte aproximadamente y este es un centro de rehabilitación física donde cogemos a pacientes de diferentes patologías de diferentes patologías como ACV o esqueletes múltiples prótesis fracturas simples colitrauma bueno no se escucha no te preocupes hemos lanzado lanzamos un concurso de vídeos que nos podían mandar los titulados y bueno Ramón nos lo mandó está en Francia nos lo mandó nos mandó este vídeo y es el que ha ganado pero no sé exactamente qué es lo que tenéis los fisioterapeutas porque el segundo fue Miguel Delicado que también también estuvo ahí a punto a punto de ganar que os movéis mucho en redes por lo que parece por supuesto Abel ya os ha dicho lo de Linkedin a ver tenemos prácticamente 9000 contactos Alumni UMH tiene prácticamente 9000 contactos en Linkedin si no tenéis perfil de Linkedin hacéroslo pedidnos contacto en Alumni y mirad nuestros contactos y si os interesa a alguien contactar con alguien decidnoslo nosotros tanto estudiantes como atitulados nuestro objetivo es poneros en contacto el conseguir que estéis en contacto unos con otros ya ha habido casos de estudiantes que nos han dicho oye pues estoy interesado en hacer esto y he visto que entre vuestros contactos tenéis a tal titulado me podéis poner en contacto con él y los ponemos en contacto para que podáis hablar con ellos bueno nuestra página web es alumni.umh.es ahí está el correo el correo electrónico nuestra página web estamos en todas esas redes y cualquier cosa que queráis estamos ahí me gustaría dejaros con un vídeo sale un tío muy feo al principio pero no os asustéis yo soy alumni UMH nosotros somos alumni UMH yo soy alumni UMH yo soy alumni UMH yo soy alumni UMH yo soy alumni UMH yo seré alumni UMH yo seré alumni UMH este crack es mi hijo vosotros también seréis dentro de poco alumni UMH os estamos esperando ¿vale? hasta luego muchas gracias aplausos muchas gracias Álex como siempre un placer ¿se la tiene que poner? por si lo que quieran si van a sentarse aquí no no, 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 sí a ver bueno la presentación que viene a continuación viene protagonizada por dos personas Gillette Clement y Esnel Hernández ellos vienen de un hospital en la MUSE y es algo un poco anecdótico hace como unos ocho meses aproximadamente recibió un correo electrónico de un representante del hospital pues teniendo en consideración la formación de nuestros estudiantes y la capacitación que creía que tenían en esta universidad nos solicitaban algún tipo de colaboración y la posibilidad de asistir a clase a dar una pequeña charla sobre las posibilidades de inserción laboral en Francia y concretamente en su centro de trabajo yo les comenté hace tiempo cuando recibí ese correo que no consideraba que el foro adecuado fuera una charla en clase a un colectivo concreto y que si se esperaba unos meses tendríamos la jornada de empleo y que creo o creía que era el momento más adecuado para hablar de lo que ellos querían contar pensé que no me iban a volver a contactar y efectivamente después de ocho o seis meses recibí nuevamente otro correo recordándome la conversación que tuvimos en el pasado y que seguían estando interesados en participar ellos vienen exclusivamente a Alicante a estar con nosotros tenemos una media hora tranquilamente para poder hacer la exposición yo creo que vale la pena para justificar también el desplazamiento y el viaje que habéis hecho y espero o esperamos que esto sea el punto de partida de una colaboración futura entre la universidad el observatorio ocupacional el vicerectorado de relaciones internacionales y el grado en fisioterapia que permita a los estudiantes pues un intercambio mucho más directo entre ese hospital o la región y la universidad con lo cual os dejo con ellos y agradecerles lógicamente la presencia hoy aquí hola buenas de los dos me parece que voy a ser yo el único que hable porque mi compañero su nivel de español no es muy bueno y me pareció muy interesante cuando me me propuso el hospital venir aquí a explicarles un poquito qué es lo que hacemos quiénes somos y un poco explicarles también mi experiencia como español que el hábito del francés a veces me da una especie de cortocircuitos que a veces me salen palabras raras si no entienden algo no duden en pararme bueno español que también ha salido fuera a trabajar que ha vivido un poco esa experiencia de salir y ver algo diferente y estar en un contexto diferente español que también tuvo para bien o para mal la suerte de haber trabajado de haber vivido el sistema español durante 10 años estuve trabajando en España y que en un momento determinado a pesar de tener trabajo y de haber hecho prácticamente todo decidí y decidimos porque fue también con mi pareja ir a Francia a probar una nueva manera de hacer las cosas y un sistema de trabajo un poquito más como nosotros lo teníamos en en utopía o de manera ideal de de trabajo interdisciplinar de trabajo en equipo de trabajo en el que el profesional fisioterapeuta tenga una voz importante y sinceramente en ese aspecto estamos muy contentos porque no hay nada sinceramente que yo haya hecho en España que se parezca a lo que lo que hago ahora mismo en Francia llevo ya dos años en Francia y sin más paso a presentarles un poquito el hospital quienes somos de donde venimos de donde venimos eso está en francés pero bueno si que es cierto corroboro la importancia de los idiomas para salir fuera sin idiomas no somos nadie fuera y muchas veces incluso en nuestro entorno yo vengo de Canarias y allí yo estaba obligado a hablar en inglés con muchos de mis pacientes inglés y un poco francés también somos de destino turístico por excelencia aquí también y estamos obligados a aprender y a y a desenvolvernos en diferentes lenguas si queremos progresar como profesionales para bien o para mal eso es así bueno ¿de donde venimos? Alta Normandía Alta Normandía como ven está un poquillo lejos está al 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 oeste al oeste de París a una hora y media de coche si no hay mucho tráfico que eso en París es imposible como buenas comunicaciones tenemos tres aeropuertos en París si no es por uno es por otro siempre hay vuelos a España de buen precio salvo que intentes pillarlo la semana anterior podemos estar en España sin mucho problema en nada de tiempo la vía de coche es una posibilidad pero solo llegar desde desde Ebro que es el pueblo donde donde está ubicado el hospital hasta la frontera son unas ocho horas y media de coche con peaje incluso con el sobrecoste y toda la historia casi sale más barato ir en en avión que coger todo todo el tiempo y el dinero necesario para viajar en coche París está relativamente cerca cinco minutos de Ebro estamos justo al lado de la de la a ver esto cambio aparece ahí un problema ya técnico a ver quiénes somos somos un hospital bastante grande estamos ubicados en una zona de 55 hectáreas rodeados de bosque y estamos organizados en tres pabellones tres pabellones que son como grandes edificios son como pequeños hospitales cada uno de ellos el primero está dedicado a la a la medicina física y rehabilitación adulta y niño aunque no nos consideramos especializados en atención infantil tenemos algún niño tenemos ahora recientemente hemos puesto en práctica en marcha un un programa de de reeducación para niños autistas pero lo cierto es que no 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 hay demasiados niños de de parálisis cerebral o de los problemas más típicos que podremos encontrar los oficios en este hospital hay otros centros más especializados dedicados a ello y que pueda dar una atención un poquito mejor salvo eso realmente tenemos todo lo demás que puede que puede que aparece sobre sobre los libros de de oficio ahora les iré explicando un poquito más el pabellón 2 está especializado en tratamientos polivalentes la unidad la unidad de neumología y cardiología está allí también y unidad de reeducación y rehabilitación en problemas de adictología y y sobrepeso el pabellón 3 es cuidados paliativos problemas de cáncer de de convalescencias después de una de enfermedades no sin posibilidades de recuperación y en cada uno de los pabellones o con posibilidades limitadas de recuperación no les gusta que digan sin posibilidades de recuperación hay pacientes de manera interna y pacientes que vienen y van de manera externa eso creo que está después también pabellón 1 esta es una de las entradas porque el hospital es bastante grande y tiene varias entradas esta es una de las entradas del hospital y los pacientes como les comentaba aquí vamos a explicar un poquito mejor que nos ocupamos pacientes neurológicos esto es una de las salas de rehabilitación que tenemos solo en el pabellón 1 hay unas 7 salas de rehabilitación sin contar platos o superficies externas que están habilitadas para hacer rehabilitación fuera con obstáculos con recorridos de caminata en el bosque con paseos con posibilidades de juego como mini golf y cosas así enormes problemas ortopédicos y de traumatología un poquito los problemas típicos de fractura prótesis o pacientes operados pacientes pacientes también accidentados y tal me comentaba mi compañero antes que esta foto es un poco antigua y ahora todas las camillas han sido cambiadas todas son hidráulicas sí que es cierto que es una de las salas más grandes del 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 hospital y venimos de normandía ahí el tiempo no es que sea especialmente soleado pero ahí esta sala tiene muchísima luz como ven son todo cristaleras y da gusto estar ahí porque estamos viendo el parque todo el rato incluso algún pequeño ciervo que hay por ahí que se pasea libremente bueno hay problemas vasculares y amputados este es el taller de los ortoprotesistas hay un equipo de dos personas y con asistentes externos que vienen ocasionalmente dos veces por semana por ejemplo para hacer los zapatos ortopédicos o las plantillas y ellos están ahí a tiempo completo para ajustar elaborar y hacer todo tipo de adaptación protésica para los pacientes amputados aquí yo no cuando estuve en España la verdad es que no vi demasiados amputados porque siempre estaban canalizados por el hospital y en externo casi no se ven los amputados pero allí verdaderamente yo trabajé en la unidad que se dedicaba a a tratar con este tipo de pacientes y hay muchísima gente y es un trabajo muy bonito muy agradecido cuando los vuelves a hacer caminar gracias un poquito a su nueva pierna o a su nuevo brazo o a lo que toque hay un programa de rehabilitación rehabilitación funcional lo que dicen siempre restauración no rehabilitación rehabilitación funcional de espalda ahí consiste en un sobre todo en un trabajo de ejercicio adactivo ejercicio terapéutico guiado por una fisioterapeuta y con un equipo de profesionales alrededor un médico encargado de supervisar que toda la medicación y todos los problemas adyacentes estén tratados que un educador deportivo que apoya y enriquece todo el programa de rehabilitación propuesto por la fisio y terapeutas ocupacionales para adaptar todo el entorno del paciente y que los problemas de espalda no se cronifiquen o que duren o que sean resueltos en la medida de lo posible eso simplemente es por ponerle un ejemplo de cómo funciona uno de los programas yo ahora mismo trabajo en una de las unidades que colabora con este servicio si no me dedico directamente a ello estoy muy relacionado con la fisio que lo hace y tratamos los pacientes que por ejemplo en individual que este grupo que este terapia de grupo porque es una terapia de grupo se les escapa que no que requieren una atención un poquito más personalizada que requieren un poco más de tiempo o dedicación y y los atendemos en el servicio donde estoy yo ahora mismo yo he cambiado varias veces bueno el pato técnico salas de reeducación una piscina una piscina que recientemente reformada que que tiene cabida para unos 30 pacientes punto unos 30 pacientes son dos piscinas unidas ahí solo se ve una y y todo paciente que pueda ser beneficiario de 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 la de la de la de la valneoterapia lo él va va ir a piscina salvo si tiene alguna contraindicación a ello evidentemente máquinas de isocitinéticos que intentamos meter en marcha ahora también un programa de de reeducación y rehabilitación para 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 deportistas de alto nivel con con estas máquinas precisamente no sé si están familiarizados o no con ello pero son unas máquinas que sobre el papel es uno de los mejores métodos de de recuperación o reatletización de los deportistas en general aunque también las utilizamos en programas de reeducación específicos de de pacientes con con altas necesidades físicas o un alto necesidades de recuperación por su trabajo o por lo que sea tratos de obstáculos exteriores que le mencionaba antes esto es una pequeña parte esto es también por detrás del pabellón 1 y todo lo que ven ahí es el pabellón 1 como ven eso es una pequeña parte del hospital es bastante grande un gimnasio cada pabellón tiene un gimnasio no el pabellón 1 y el pabellón 2 el pabellón 3 no tiene gimnasio tiene una sala de reeducación más grande porque los ejercicios son guiados por los 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 requerimientos especiales de los pacientes son pacientes más convalecientes entonces más necesita un un profesional sanitario y no un educador deportivo especializado que todos tienen un máster en reeducación y readaptación que que pueda guiar o apoyar el trabajo del fisio se trabaja mucho como decía uno de los ponentes con ejercicio físico adaptado con ejercicio para la reeducación mucho con eso pero sin olvidar el trabajo manual que es muy valorado y también muy importante dentro de todo protocolo de reeducación pabellón 2 está especializado en rehabilitación cardiológica que yo no sé ustedes pero yo hasta que llegué a francia no había visto un hospital o un servicio especializado en tratamiento cardiológico específicamente por lo visto sí que existen pero son relativamente escasos en el territorio nacional español rehabilitación cardiológica con los aparatos siempre hay un médico cerca en todas todas las unidades de reeducación están organizadas por con un médico un servicio de enfermería un psicólogo todo tipo de profesional que pueda necesitar el paciente y aquí ven el médico haciendo una prueba de de volumen al un prueba de esfuerzo a un paciente neumología como le decía está muy unido entonces es muy difícil separarlo la prueba de funcionar respiratoria también la cámara drogadicción también hay programas de rehabilitación ahí hay un trabajo muy importante del psicólogo al lado y no solo el trabajo del médico y sí hay rehabilitación para eso de los problemas no es tan una rehabilitación física como una rehabilitación más funcional y más intelectual y sí a veces trabaja el fisio pero no es absolutamente imprescindible endocrinología diabetología y nutrición va un poco en la misma línea y está también en el pabellón 2 servicios polivalentes normalmente en el pabellón 2 se ocupan de los pacientes de neurología ortopédico y trauma que tienen otro problema adyacente un problema respiratorio importante un problema cardiológico o que requieran una supervisación un poco más especializada de todo el equipo que está detrás de este pabellón cuando es a grosso modo si hay un problema de rehabilitación pura y dura como conocemos aquí nos vamos al pabellón 1 si hay un problema de cariorespiratorio de adicción pabellón 2 y pacientes de cuidados paliativos pabellón 3 a grosso modo si bueno multipatológicos y no paliativos solamente no les gusta que digamos solo paliativos siempre les gusta ver una posibilidad de recuperación en los pacientes y no y no pensar como como nosotros en ese aspecto esta es otra de las salas esta es la sala de rehabilitación del pabellón 2 una parte la parte de neumo no se ve el pabellón 3 tiene contra de 3 servicios de rehabilitación en geriatría un servicio de oncología un servicio de cuidados paliativos y servicio alzheimer especializado bueno ya he hablado un poquito de esto pero bueno le repito un poquito para que no a ver si no se me olvida nada en cada pabellón trabajamos médicos rehabilitadores egoterapeutas que son los terapeutas ocupacionales de allí psicomotricistas que no hemos encontrado una traducción literal en España básicamente son psicólogos especializados en problemas de memoria o de la o de la conducta que puedan alterar de manera de alguna manera al paciente y requerir una rehabilitación en ese sentido hay muchos problemas que son neurológicos de ese tipo esos son los neuropsicólogos los psicomotricistas son todos los que hacen se encargan del vínculo entre la mente y el cuerpo se encargan de la mejora del control de la mente sobre el cuerpo y se encargan de todo lo que son reflejos primitivos relajación control corporal etc esquema corporal etc ortofonistas son los logopedas profesores de actividad física adaptada como les comentaba especialistas en dietéticas dieteticistas psicólogos dietistas cortocircuito francés como les decía psicólogos y enfermeras como ven es todo un equipo que todo gira en torno a la rehabilitación son hospital que no hay operaciones no operamos allí se opera en un hospital que está a unos 5 kilómetros está muy cerca el hospital general del universitario no es universitario el hospital general del pueblo donde estamos y allí son pacientes convalescentes es decir en el hospital los pacientes no pueden estar más de 3 semanas después de su operación y nos lo envían a nosotros pero acogemos no solo pacientes del pueblo nuestro sino de toda la región incluso vienen de otras regiones bastante distantes para hacer la reeducación allí por sea por problemas de camas sea por un poco que ya conocen de familiares amigos etcétera la reputación y el saber hacer del centro y piden hacer rehabilitación o hacer su reeducación en nuestro hospital el equipo en general es un equipo joven está regularmente formado por fisioterapeutas españoles hay mucha gente que viene y va hay un equipo de españoles cuando yo llegué por ejemplo habíamos unos 13 españoles y ahora mismo hace un par de meses han llegado unos cuantos más y somos unos 7 si no cuento mal si no olvido de nadie es un hospital que la gente suele estar entre 2 o 3 años y se mueve mucho y yo creo que básicamente es por el el tiempo que el tiempo normando no es que sea especialmente conocido por por ser muy soleado y bueno pero tenemos atractivos turísticos también está Ruan a 40 minutos que es la ciudad de Juana de Arco no sé si lo suena algo las playas de Desembarco igualmente a a una hora y media hay playas en Normandía aunque no sean las mejores playas del mundo hay playas en Normandía en verano se puede ir bien en verano porque el resto del año está más fresquito y y bueno como es un equipo muy dinámico que se mueve mucho siempre están a la búsqueda de nuevos profesionales o de gente que quiera ir a pasar una temporadilla ahí y a a compartir un poquito con su trabajo a colaborar con su trabajo un poquito con todo con todo esto el centro siempre ofrece contratos de larga o corta duración normalmente como les decía la duración media está en unos tres años algunos más algunos menos pero la mayoría de la gente se van de de mutuo propio y no porque realmente el centro les diga hace falta cambiar a una nueva persona lo más común es que siempre falten uno o dos plazas que queden una o dos plazas libres y a veces incluso más que se tiene que cubrir con personal temporal interimier que es un contrato un tipo de contrato que no que no existe en España pero que allí sirve simplemente para salir del paso una semana a veces incluso solo día el tiempo de trabajo eso es en Francia en general es unas 35 horas y nosotros trabajamos unas 39 con recuperación de con RTT eso ¿qué quiere decir? básicamente como trabajamos más horas de la jornada completa francesa que son las 7 horas que vienen a salir con las 35 nos devuelven con 1,88 días días al mes en vacaciones al final lo vemos en días libres que aquí está un poquito mejor explicado después la remuneración el salario es un convenio colectivo pero por ejemplo para que tengan una idea el salario mínimo interprofesional francés son 1.400 euros brutos el nuestro es algo mayor la prima hay una prima de participación variable según la actividad del hospital no les había dicho el hospital está bajo es un propietario de la de de una fundación sin ánimo de lucro que que todos los beneficios son vertidos en en obras de de mejoración de mejora o de o de o de sí o en inversión sobre en aparatos o en cosas que pueda necesitar el centro para progresar y mejorar y una parte de esos beneficios las ven no la no la dan a los a los oficios a los trabajadores cada año dependiendo del tiempo que hayas trabajado si estás un año tienes derecho a la prima completa y si no es un porcentaje y una prima de alta actividad esto es un plus que han puesto recientemente para hacer un poquito más atractivo el centro de otros de la región porque en el no sé si saben en el norte de Francia es más difícil encontrar fisioterapia porque todo el mundo quiere ir a la costa mediterránea o al lado de la frontera y si todo el mundo quiere ir allí es más difícil no estoy diciendo que no haya estoy diciendo que es más difícil simplemente más competitividad es más como en España otra cosa hay mucha actividad también del lado de los me decía mi compañero hay mucha competencia del lado de los autónomos los autónomos allí trabajan mucho y no especialmente bien y como todos se van también al sur y no hay mucho fisioterapeuta en el norte la gente busca al final rehabilitarse donde puede y como puede y eso hace que tengamos una certa competencia porque el trabajo autónomo allí está mejor pagado que todo hay que decirlo que está mejor pagado que la atención hospitalaria pero no te da las cosas que tiene la atención hospitalaria no tienes ni los días de vacaciones que tiene la atención hospitalaria ni tienes un equipo multidisciplinar al lado ni un sistema más protegido vamos a decir así con todo el sistema del hospital de médicos etcétera que pueda ayudarte en un momento un determinado que bueno a mí por lo menos me gusta más eso que estar solo he estado como autónomo en España no me disgusta tampoco pero ahora mismo he estado en una etapa de mi vida y que necesitaba o que quería trabajar de esa manera y la verdad es que muy bien el talario neto está cerca de los 2.000 euros al año sin antigüedad un poquillo menos si descontamos impuestos pero más o menos eso por eso le decía que es algo más que el salario mínimo del profesional que decía y los 25.000 euros esos que salen ahí si hacen cuenta son porque hay una paga doble en Navidad que se divide en diciembre enero pero bueno es una paga doble y otra paga doble a paga doble mitad paga doble en julio y primas varias que están repartidos por ahí que eso es lo que falta por ahí intento explicarles todo para no olvidarme hay 60 días de vacaciones al año eso no lo tienen en Liberal por ejemplo en Autónomo de acuerdo 27 días son vacaciones estipuladas 22 días son compensatorios o de RTT y 11 días feriados al año porque se meten ahí porque si el feriado cae un domingo te lo devuelven en un RTT lo puedes escoger cuando quieras siempre te vas a tener esos 11 días formaciones tenemos derecho a formaciones individuales y el hospital siempre se encarga de ofrecer o menos a dos tercios de la plantilla una formación continuada pagada por el hospital y normalmente hay una sala de congresos en el hospital que va un ponente que va a darnos una formación depende de lo que sea cada año una cosa distinta este año fue de propriocepción y ahora hay método Soyer no sé muy bien hay una el hospital de alojamiento hay los 6 primeros meses gratuitos y luego hay un alquiler que es insignificante para los precios del alquiler tanto en España como en 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 Francia sobre todo si tenemos en cuenta que hay un que está el agua de luz de calefacción todo incluido ahí el hospital facilita todo eso a los a los oficios que quieran instalarse también se ofrece a ayudar en las gestiones administrativas hay actividades deportivas para para los para los asalariados todos los días de la semana con los educadores deportivos si quieren hacer algo de deporte también hay centros deportivos y de ocio no muy lejos a un kilómetro y algo del hospital hay opciones bueno eso ya está porque se repite esto es lo de las actividades deportivas un poquito más rápido que se nos acaba el tiempo por lo que tengo entendido hay distintos proyectos en marcha están se están están haciendo trabajos para para meter terapia hípica para para los pacientes reeducación deportiva de alto nivel faltó alto nivel es otro proyecto que les comentaba que está en marcha y investigación en en técnicas de reeducación innovadora esto es en colaboración con una escuela de fisioterapia y terapia ocupacional que está en el mismo hospital y que colaboramos intentamos nutrirnos los unos de los otros la escuela como le comentaba hacen su práctica una gran parte de ellas en el hospital y nosotros también a veces vamos a dar pequeños cursillos y formaciones allí que también se encarga de la formación de parte de la formación continuada del hospital y bueno esto para terminar un poco el resumen de lo que necesitarían para ir a trabajar allí para ir a trabajar en Francia en general lo que se pide allí es una autorización del ejercicio es el organismo la dirección regional de la juventud la cohesión social esas siglas lo que te van a pedir y lo que pide más tiempo y lo que les recomendaría que hicieran si eventualmente deciden ir a trabajar en Francia es pedir desde que puedan la certificación al Ministerio de Educación para tener una certificación del título una certificación para ir a trabajar en Francia hay que especificarlo los datos pasos y todo explicación está en la web de la sigla esa que no repetiré y hay un formulario que tienen que descargarse y rellenar ese formulario hay que descargarse rellenar y presentar fotocopia del DNI compulsada traducida jurada igual que el certificado y un certificado de antecedentes penales o de estar libre de cargas penales en el momento determinado lo mismo el certificado lo piden varias veces porque luego para colegiarse te lo piden también allí no se trabaja si no estás colegiado la inscripción a la ordre es al final el que te va la ordre que es el colegio es el que te va a pedir el nivel de francés con un B2 pasas directo no hay problema y mientras más al sur te vayas más exigentes son y en Francia lo digo porque el dossier el dossier de autorización lo tienes que presentar en la región donde quieras trabajar a priori aunque a grosso modo nada te impide presentarlo en París e ir a trabajar a Niza nada te lo impide simplemente tienes que hacer un paso de dossier en el último momento la inscripción si tu nivel de francés no es suficiente o no puedes acreditar el B2 te hacen una entrevista que básicamente es una lectura de un fichero de un expediente clínico de un paciente y básicamente comentarlo un poquito para ver que sabes leer y interpretar un expediente clínico y que puedas al menos no hacer una burrada con el paciente también lo veo hasta cierto punto lógico esto viene también de que hace unos años los niveles de francés no pedían casi francés necesitaban fisio necesitaban fisio y empezó a entrar mucha gente sin nada de idioma sin nada de idioma y estás de cara al público igualmente los pacientes tienes que verlos y bueno empezaron a haber errores y problemas y para evitar eso se ha puesto esto en marcha y la verdad es que bueno es un poco engorroso pero me parece lógico y sin más espero que les haya gustado y si tienen preguntas no duden en ponerlas bueno yo creo que antes de cerrar con la intervención del representante del colegio oficial de fisioterapeutas creo que podíamos dar turno de palabra un poco a la gente que ha que ha hablado y posteriormente cerrar con a nivel institucional con la representación por parte del colegio oficial agradecer nuevamente la intervención y si alguien tiene alguna pregunta que hacer a la parte de alumni como a la parte del observatorio ocupacional y creo que a la intervención de nuestros compañeros que creo que debería tener bastantes preguntas por parte de los presentes creo que ahora es el momento de hacerla antes de dar paso al compañero francés en representación del colegio ¿alguien quiere preguntar alguna cosa? ¿el periodo de prácticas lo establece siempre la dirección del organismo que presentamos el dossier y como decía la compañera antes hay un periodo la principal diferencia es que el título español y francés tienen menos prácticas relativamente entonces ellos lo que exigen es unas prácticas compensatorias para acreditarte o para darte ese diploma o ese título válido en Francia realmente no es que tengas que hacer unas prácticas que tienes que tener una cierta cantidad de horas hechas que eso no lo he dicho antes se puede convalidar por experiencia profesional si alguien ha trabajado durante un tiempo en un centro con una especialidad determinada eso puede compensar la falta de horas de práctica no sé si has respondido a otra pregunta o algo así no es que te pidan hacer unas prácticas es realmente para la homologación yo quería lanzar una pregunta que tampoco me ha terminado de quedar clara la bueno futura propuesta de colaboración en este caso a qué englobaría o qué aspectos implicaría estáis contemplando la posibilidad de recibir estudiantes en prácticas estáis valorando la posibilidad de recibir profesionales para trabajar o las dos cosas o sea lo de profesionales para trabajar me ha quedado claro lógicamente estáis tendiendo la mano un poco y la información de vuestro centro de trabajo y vuestras características para la gente que no pierda el punto de vista de intentar trabajar directamente en vuestro hospital pero la posibilidad de recibir estudiantes en ciclo formativo que aún están recibiendo el título eso se contempla o no de momento yo tengo conocimiento de que se han se han acogido a personas que están en proceso de homologación de título que la la administración francesa le ha pedido determinadas obras en práctica y han podido hacer esas prácticas en el hospital mismo incluso si son de la especialidad que no tenemos que es la de pediatría y que la piden mucho al parecer es algo relativamente escaso pero bueno el hospital se encarga de derivar o de ayudar a esa gente a conseguir las prácticas en el hospital donde operan que es a unos 5 kilómetros del hospital e incluso alojan a los a los a las personas mientras están en su periodo de prácticas en el mismo hospital a condición de que se se queden una vez terminado el proceso a trabajar al menos un tiempo no es obligatorio pero bueno es una cierta obligación moral que y más o menos por la experiencia que tenéis de forma aproximada sé que es difícil ¿cuánto tiempo implicaría ese periodo de adaptación para cumplir el número de horas de prácticas? en teoría el proceso se ha ralentizado mucho porque hay muchos franceses que están viendo que el sistema español tiene mucho más número de plazas y que es más fácil el acceso a la universidad que allí se vienen a España a estudiar y cuando vuelven como su nivel de francés es mejor y encima tienen mucho más conocimiento de gente o de sitios a los que dirigirse van directo pasan por delante del extranjero del que no nativo francés para hacer esas prácticas para hacer esa validación porque ellos también tienen que hacer su homologación incluso los franceses entonces eso lo que ha hecho es que se ha ralentizado mucho el proceso hace años estaba hecho en unos seis meses y el mayor lastre era el trámite en el ministerio que el ministerio tardaba casi cuatro meses en emitir el certificado he oído compañeros que le ha tardado hasta seis solo el ministerio el ministerio de educación española que tal una cosa que no mencioné está empezando con la tarjeta profesional europea pero eso todavía no está muy claro cómo puede servir o cómo puede trabajar y la mayoría de las administraciones francesas no lo tienen en cuenta al final te hacen ah sí muy bien tienes esto pero tienes que pasar por aquí hace lo mismo ¿más preguntas? hola ¿pedís alguna formación específica aparte del título del graduado? el hospital no exige sino el título acreditado en Francia no pide una formación específica evidentemente cada cual se va el hospital lo que quiere es que la gente se quede y normalmente te va a orientar hacia tus preferencias si lo que te gusta es neuro y tienes formación de neuro pues te van a poner en un servicio de neuro lógicamente o todo lo contrario si lo que te gusta es trauma pues depende pero no es que te pidan una formación yo tengo mucha formación en terapia manual a mí me gusta mucho eso y yo he ido orientando hacia un servicio de ese tipo pero no es que te pidan osteopatía o lo que sea no te piden sino el título realmente una pregunta el número de horas que se solicita para poder convalidar el título francés es diferente en cada región de Francia o el número de horas de cada especialidad se mantiene independientemente de la región a la que quieras ir a trabajar a priori es el mismo número de horas en toda región en práctica varía ¿por qué varía? porque en teoría se entiende que la formación española con todo el tema de la convergencia europea está cambiando está evolucionando incluso está cambiando la formación francesa y como eso lo que se trata es de igualar en número de horas las dos formaciones es muy difícil decir tanto normalmente sí es aproximadamente 1200 horas pero eso es un aproximado porque tengo compañeros que al final cambiando una semana en un centro hospitalario al final le piden tres semanas menos de prácticas a lo mejor depende es que depende básicamente del número de prácticas cursadas y de eso en cualquier caso lo que sí que podemos hacer es con posterioridad intentar identificar exactamente el número de horas aproximado de cada especialidad para que lo tengáis en cuenta porque lógicamente la formación obligatoria en forma de estancias clínicas que ofrece esta universidad atendiendo a lo acordado con la ley en España es de 630 horas recuerdo y hasta 1200 quedaría aproximadamente la mitad tener en cuenta bueno que a lo largo de los cuatro años de grado podéis realizar prácticas extracurriculares en diferentes ámbitos y con lo cual alguien que prevea que en un plazo de dos años puede valorar la posibilidad de irse a trabajar al extranjero creo que ahorraría bastante tiempo planificando un poco el número de prácticas complementarias para acercar al máximo posible el total de horas hechas en España al total de horas requeridas para trabajar en Francia si fuerais capaces de identificar esa necesidad podríais paliarla y reducirla al mínimo para que la estancia laboral a coste cero que tengáis que hacer allí para poder adaptar el título sea en el menor plazo posible una cosa con respecto a las prácticas las prácticas el periodo más largo del que yo he tenido conocimiento que se ha pedido son unos ocho meses a una persona que no había hecho nada de prácticas en España que había decidido ir directamente a hacer todas sus prácticas allí y en Francia la ley obliga a que a partir del sexto mes las prácticas sean remuneradas remuneradas un mínimo pero remuneradas no me acuerdo cuánto era no me acuerdo cuánto era era un mínimo pero te ayudaba en todos modos eso no cubre ni el alojamiento y muchas veces es mejor ponerse en contacto con un centro que te ayude con el alojamiento que realmente decidir ir a hacer todas las prácticas afuera que es una opción un poco loca y para mí solo viable para los nativos realmente alguien que tenga casa o conocidos allí ¿entendéis lo que ha querido decir? En el periodo de prácticas entonces se supone que no estás cobrando pero ¿es cuando no pagas el alquiler y te dan todo eso y luego ya empiezas a pagar el alquiler o cómo? A ver el periodo en que no pagas el alquiler en este hospital empieza en el momento que firmas el contrato en realidad si estás normalmente lo que se pide son entre seis semanas y nueve de media si estás durante ese periodo haciendo las prácticas no pagas alquiler tampoco y no incluye ni siquiera los seis meses eso es decir está lo que te piden de prácticas más lo de lo de lo de los seis meses es gratuito y después empiezas a pagar lo que lo que está escrito por ahí comentabas que si no tienes el título B2 estoy por aquí buscando si no tienes el título B2 el colegio te hace la entrevista pero para hacerte la entrevista tienes que tener algún mínimo de titulación del idioma porque puedes conocer el idioma perfectamente y no tener ningún título a priori la entrevista está creada para comprobar tu nivel de francés sin una acreditación sí que es cierto de que te van a hacer van a ser un poco más exhaustivo si no presentas una acreditación de ningún tipo si no presentas ni siquiera un A1 o algo así porque normalmente todos los que han cursado algún tipo de formación de francés tienen algún tipo de acreditación un A1 a 2 mínimo y la entrevista está creada precisamente para toda esa gente que no tiene ningún tipo de acreditación válida para ellos que es el B2 el B2 es el nivel instituto para ellos y no funciona exactamente igual eso es importante los títulos de las escuelas de idiomas no están reconocidos directamente en Francia los títulos que están reconocidos en Francia son el DELF y DALF que son que están emitidos por la Alianza Francesa es una asociación que está por toda España y que incluso hace exámenes online o existe la posibilidad de inscribirse online y luego ir a solo a hacer el examen y es el título que reconocen ellos como válido igualmente respetan y tienen en cuenta un título B2 español pero bueno en teoría sin ningún conocimiento puedes ir pero si has estudiado normalmente tienes algo ya para ir terminando me gustaría que contaras conozco más o menos un poco el modelo porque diferentes titulados se han ido a trabajar allí en Francia han vuelto nos han contado un poco su experiencia pero me gustaría que desde tu punto de vista contaras un poco como español que fue a trabajar allí que principales diferencias encuentras entre el modelo de trabajo francés y el modelo de trabajo establecido aquí en España desde el punto de vista de fisioterapia bien bueno eso fue uno de los principales motivos por los que yo decidí irme y realmente yo he encontrado todo lo que he buscado lo que buscaba allí aquí la atención es mucho más súper especializada cada tú tienes que derivar al médico el trauma el trauma deriva el neurocirujano si es que hay un traumatismo en un nervio el neurocirujano se encarga de la parte del nervio y el trauma de la traumática no allí si hay un problema de un daño en un nervio y hace falta la intervención de un neurocirujano ellos estarán los dos en la sala de operaciones y lo mismo pasa con la fisioterapia en este centro por ejemplo es un centro de SCR SWAN de suite de reeducación cuidados de continuación en rehabilitación es un centro que hay varios en Francia somos de los más grandes no el más grande y lo que la particularidad que hay es que todo gira en torno a la rehabilitación todo gira en torno a la rehabilitación allí la palabra de médico es muy importante pero al fisio se le escucha mucho se le escucha mucho si el fisio tiene una impresión de que una impresión simplemente una impresión completamente subjetiva de que podría ir mejor si se cambia esta cosa evidentemente con una cierta lógica tampoco vamos a proponer aquí locuras el médico normalmente te escucha el médico pone hace cambios en los protocolos de tratamiento según las opiniones y las interacciones con el fisio hay mucha conexión entre los diferentes terapeutas todas las semanas hay al menos una reunión una reunión o visita médica con todos los que se encargan de la rehabilitación del paciente si está hospitalizado o una reunión de staff de todo el personal que se encarga de la rehabilitación de los pacientes en externo que lo que va a hacer es optimizar y poner de acuerdo a todos los profesionales para que la recuperación sea óptima en los pacientes y eso no sé si en España eso se hace pero yo no he conocido ningún sitio que se haga así de rápido y así de bien porque realmente los pacientes está operado tres semanas sale del hospital entra en el centro de reeducación de rehabilitación y de ahí no sale hasta que no puede valerse por sí mismo si es una señora mayor que se cayó y se rompió la cadera por decir algo no puede apoyar hasta dentro de tres semanas por decir algo y hasta que esa señora no es capaz de caminar y de valerse por sí misma en su casa no la envían a su casa ni siquiera si hay gente alrededor que pueda ayudarla ni siquiera si hay gente alrededor que pueda suplir un poquito ese periodo de convalescencia normalmente todo se hace para la recuperación todo se hace para la rehabilitación y eso desde mi punto de vista no hay no hay nada mejor que eso en el entorno de la recuperación porque se hace todo realmente todo todo desde psicólogos todo si el problema empieza a ser neurológico el paciente empieza a estar deprimido y su recuperación está ralentizada por eso al psicólogo antes de mandarlo a casa es todo un poco en ese sentido es la principal diferencia que yo encuentro la superespecialización en España al final ralentiza el proceso de reclutación y ahí es mucho más rápido ¿alguna última pregunta antes de dar paso a la última intervención? venga pues sí que nos comprometemos un poco en la comida que tenemos posterior con los ponentes a comentar algunas posibilidades de contacto y de interacción entre ambas instituciones y en intentar plasmar un poco el resumen de las necesidades y los requisitos intentar comunicarlo pues si alguien estuviera interesado en formar parte de esta experiencia y tener el primer contacto con este hospital pues creo que sería mucho más fácil para todos si pudiéramos reflejar en términos de conclusiones lo que aquí se ha dicho para tener en cuenta los requisitos que se piden para ir allí directamente ¿vale? muchísimas gracias gracias por la participación y por haber estado aquí con nosotros y ya para terminar de forma rápida pero creo que que es necesario en una jornada de empleo como esta contar con el delegado provincial del ilustre colegio oficial de fisioterapeutas de la comunidad valenciana él es francés tabernet él es fisioterapeuta él es compañero y amigo además y lógicamente en todas las jornadas de empleo tiene presencia la participación de la institución como punto de unión que regula pues tanto las obligaciones como los derechos de los profesionales de la fisioterapia en esta comunidad valenciana y por lo tanto un poco los requisitos que se deben tener para formar parte del colegio cuáles son las ventajas de formar parte de ese colectivo a nivel oficial y qué cosas puede ofrecer también el colegio como institución que regula las competencias derechos deberes y obligaciones de todos los profesionales de la comunidad valenciana va a ser una intervención relativamente breve simplemente a nivel institucional pero sí que no queríamos dejar la oportunidad de invitar a francés en este caso para que os cuente de primera mano lo que la institución está haciendo y acercar un poco la institución a vosotros muchas gracias suficiente muchas gracias bueno yo soy francés yo siempre he sido el vocal de la delegación de aquí de Alicante el colegio de fisioterapeutas es autonómico es de la comunidad valenciana tenemos Castellón Valencia y Alicante que sepáis que la mayoría de colegios son provinciales enfermería medicina son provinciales el nuestro es autonómico y creemos que es mejor porque abarcamos toda la abarcamos toda la la comunidad y podemos tener un poder más importante a nivel de la contra a favor de la administración perdonad de la de la y y Ya está, ya está. Bueno, nada, como os comentaba, es un colegio autonómico. Voy a hacer una breve intervención. Me dijeron que 20 minutos. Voy a intentar hacerlo un poquito más breve. Son ya casi las dos. Me encanta que vea tanta gente, estudiantes. Es la tercera o cuarta vez que vengo a hacer la charla a los estudiantes. Y realmente antes había muy poquita gente. Y estoy muy agradecido que vengáis y que hayáis atendido a todos los compañeros y toda la presentación que os han hecho los antiguos alumnos y profesionales. Gracias. Bueno, por mi parte, con respecto al colegio, comentaros que es una institución que defende los intereses de los fisioterapeutas. Está contemplado en la Constitución Española, en el artículo 36, y que es obligatorio estar colegiado para ejercer. Igual que en Francia, aquí eso siempre se pasaba por alto. Total, el colegio no hace nada. Total, ¿para qué vale? Es muy importante y es obligatorio. Tenemos algunos problemas con algunos colegiados, con algunos hospitales que no lo exigen, pero es obligatorio tanto si trabajas a nivel privado, como por cuenta ajena, o como en un hospital a nivel público. También comentaros que incluso los docentes, aunque no ejercen como fisioterapeutas, tienen que estar colegiados en el colegio de fisioterapeutas por ser docentes. La Junta Permanente está compuesta por cuatro personas. Por circunstancias, hace seis meses el vicedecano dimitió y me propusieron ser el vicedecano. Les dije que de forma provisional, porque yo no quiero tener mucha responsabilidad. Ya tengo bastante trabajo. Y entonces, recientemente han sido las elecciones al colegio de fisioterapeutas. Se ha propuesto la candidatura en la que yo voy a estar dentro con mis compañeros. Por circunstancias, el decano, que es Josep Benítez, pasado mañana dejará de ser decano, porque le ha salido un trabajo en el extranjero y deja el cargo y va a tomar las riendas el secretario, que es José Casaña, que será el nuevo decano. Ya es decano porque no se ha presentado ninguna otra candidatura, solo se ha presentado la candidatura en la que yo pertenezco y va a haber algunos cambios. Él será el decano, yo seguiré como vocal y entonces hay tres delegaciones. La delegada en Alicante es Ana, el delegado Castellón Jesús y en Valencia está Laura. Y hay varios vocales en las que yo me incluyo ahí. Yo hoy voy a dejar de ser vicedecano, no quiero continuar. Será una vicedecana, que eso es una cosa que no se sabe, que será de aquí de Alicante y entonces ya la conoceréis y eso. Bueno, aquí venimos más que nada para saber cómo están las salidas profesionales. Ya os han comentado muchas cosas, yo voy a comentaros un poquito la parte legal o la parte del colegio. Nosotros ofrecemos muchas opciones y a nivel de empleo comentaros, como ya sabéis, que se puede trabajar en la pública o en la privada. Y en la privada podéis trabajar para un fisioterapeuta que tenga su clínica, una policlínica o por vuestra cuenta si sois autónomos. A nivel del ámbito público podéis trabajar en varias instituciones, hospitales, geriatría, en centros de discapacidad, educación especial, centro de salud, todo eso ya lo sabéis. Y que sepáis que en el ámbito público el trabajo es bastante limitado. Salimos, yo calculo que unos, si contamos la comunidad valenciana, saldremos unos 500 fisioterapeutas más o menos al año. Y que sepáis que en la comunidad valenciana son 515 fisioterapeutas aproximadamente los que trabajan en el ámbito público, contando los hospitales, los diferentes hospitales y centros de salud, centros geriátricos, que hay públicos. Bueno, hay unos 550, 500 y pico fisioterapeutas trabajando con su plaza o interinos y salimos aproximadamente, entre las cuatro universidades que hay en Valencia, la de Alicante, la de Elche, salimos, no sé, unos 400 o 500 fisioterapeutas cada año. Por tanto, trabajar a nivel público es un poco complicado. Sabéis que tenéis que hacer una oposición, de hecho salen ahora 100 plazas, creo que no llegáis, por los que acabáis ahora cuarto no llegáis porque teníais que haberlos inscrito hace unos meses y entonces no podéis optar a esta oposición. Las oposiciones, es difícil que salgan, salen, ahora creo que hacía 5 o 6 años que no salían, pero bueno, está la bolsa en la que os podéis inscribir, que luego lo pondré ahí en noviembre, cada año os podéis inscribir, ¿vale? El empleo interino, que es lo que os comentaba, hay unas bolsas de trabajo en las que en noviembre os podéis inscribir presentando los méritos, vuestro título, si tenéis el valenciano, todo lo que contemplan, os podéis meter en la bolsa de trabajo y según los puntos os pueden llamar para sustituir en vacaciones o excedencias, bajas maternales, ¿vale? Bueno, la ratio que hay a nivel europeo con los fisioterapeutas es que debería ser un fisioterapeuta por cada 1.200 habitantes, sin embargo aquí en España estamos un fisioterapeuta por cada... No, déjalo, que a lo mejor es por un móvil. Ah, por eso lo he tirado para allá, sí. Si sigue picando, cambia de... Sí, vale, que sepáis que bueno, pues que en teoría faltan muchos fisioterapeutas aquí en España, pero bueno, casi todos serán por cuenta ajena o de forma privada, ¿vale? Las salidas profesionales son varias, mutuas laborales, clínicas hospitales privados, centros concertados de discapacitados, educación especial, polideportivos o clubs, gimnasios, geriátricos, spas, tenemos un amplio abanico para trabajar y que siempre lo que nos piden para trabajar es obtener un currículum, para eso hace falta experiencia y formación, ¿vale? Por eso es importante la formación que hagáis e intentar ver hacia cuál es la rama que más os guste en fisioterapia, ya os lo habrán dicho todos los compañeros y lo sabéis, hay gente que le gusta más pediatría o neurología y intentar formaros en ese campo para luego buscar algo que os guste. Vais a trabajar 40 años, que sea algo que os guste y que no sea algo que es para tener un sueldo y ya está, ¿vale? Bueno, los autónomos. Los autónomos es el campo en el que yo calculo que el 70-80% de los fisioterapeutas estamos trabajando, ¿vale? Yo soy autónomo, somos los más pringados, los que más curramos, los que menos derechos tenemos, y los que menos ventajas tenemos, ¿vale? Ya siempre se ha dicho que no podemos estar enfermos. Bueno, lo lógico, sabéis que tenéis que estar dados de alta en la seguridad social, tenéis que cumplimentar, bueno, hay varios requisitos, pero tenéis que estar dados de alta y estar colegiados, ¿vale? Las tres cositas que hacen falta. Bueno, en el ámbito privado, en las clínicas que hay, si trabajáis por cuenta propia, están los centros de especialidades y los centros de fisioterapia. Los centros de especialidades son centros en los que hay médicos, psicólogos, logopedas, y compartimos un espacio nosotros en el que hay un equipo multidisciplinar. Y luego el centro de fisioterapia, pues el típico que tenemos los fisioterapeutas que nos dedicamos a la fisioterapia, ¿vale? Tenemos que contemplar, en vuestro caso no hay problema porque sois ya todos graduados, pero cuando yo estudié éramos diplomados, éramos, solo habíamos estudiado tres años, nos faltaba, pues nos piden, nos exigían un poquito de biostatística, otros tipos de créditos que faltaban. Bueno, yo ya soy grado, ya hice grado a dos después, pero vosotros ya no tenéis problema en el que nosotros no podíamos como diplomados hacer un diagnóstico fisioterapico, ¿vale? Podríamos hacer una valoración fisioterapica, pero ahora en vuestro caso ya podéis hacer un diagnóstico fisioterapico, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta, porque si viene un paciente a hacerse un masaje, en teoría tiene que pagar el IVA, ¿vale? Todos los sanitarios estamos exentos de IVA, pero los fisioterapeutas se supone que si vienes para hacerte un masaje de placer, no es un tema sanitario, es un tema estético o lo que sea, y deberíamos aplicar el IVA en la factura que sí nos pide el paciente, ¿vale? Como en todo, echa la ley, echa la trampa, si tú reflejas en el tratamiento, que es un tratamiento preventivo de fisioterapia, pues no es necesario aplicar el IVA, aunque no venga por una prescripción médica, habéis hecho un tratamiento preventivo y ya no hace falta aplicar el IVA. Bueno, lo que os comentaba de la titulación de grado, primero tenéis que terminar la carrera, y luego ya sabéis que podéis hacer el diagnóstico de fisioterapia y aplicar terapias alternativas o complementarias, ¿vale? Ahí hay muchísimo campo abierto que tenemos, osteopatía, bueno, ya las conocéis más o menos todas, entonces el colegio, con el seguro que tenemos, os cubre todas las terapias alternativas que hagáis, tipo invasiva, bueno, hay muchas tipos de terapia alternativa que nosotros tenemos cubierto con el colegio, ¿vale? Bueno, cuando sois grados podéis hacer un diagnóstico fisioterápico, hay un diagnóstico médico, pero los diplomados en fisioterapia no podíamos hacer ese diagnóstico y no podíamos hacer terapias alternativas, ¿vale? Tipo osteopatía, punción seca, kinesiología, hay muchos tipos de terapia alternativa que no nos cubría. En vuestro caso no hay problema. Bueno, los fisioterapeutas que trabajan por cuenta propia, los autónomos, tienen que tener tres requisitos obligatorios cuando tratan a un paciente. Es el registro de datos, eso sabéis que por la ley de protección de datos hay que cumplirlo, hay que tener un consentimiento informado en el que se le explica al paciente pues qué es la terapia que se le va a aplicar y cuáles pueden ser las consecuencias, contraindicaciones, eso ya también lo sabréis seguramente, y luego pues tener un seguro de responsabilidad civil. Esto el colegio os lo cubre, o sea, no tenéis por qué tener un seguro aparte si estáis colegiados, aparte que es obligatorio, ¿vale? Bueno, esto ya lo sabéis, los datos de la clínica, el paciente, consentimiento informado, lo mismo, y la responsabilidad civil lo mismo, ¿vale? El seguro de responsabilidad civil, si montáis una clínica por vuestra cuenta y os va muy bien, que trabajáis muy bien y empezáis a tener mucha clientela y a muchos pacientes y ya no dais abasto y empezáis a contratar a fisioterapeutas, es obligatorio que tengáis un seguro aparte de responsabilidad civil porque tenéis gente trabajando por vuestra cuenta, lo tenéis contratado, ¿vale? Bien, tema de contratos, cuando vayáis a una clínica, lo normal es que os hagan un contrato, ¿vale? Aunque sea parcial. Lo que está de moda y que habréis oído es que tenéis que ser autónomos, no, si queréis venir a trabajar con un señor, te haces autónomo y trabajas conmigo. Entonces esos son los falsos autónomos, que lo habréis oído mucho por ahí. Supongo que ahora que no tenéis experiencia, cuando os ofrezcan un trabajo, pues cogeréis lo que sea, pero intentar que sea en las condiciones adecuadas, que no os exploten, ¿vale? Si es posible, intentar tener un poquito de orgullo y defender la profesión y hacer las cosas bien, ¿vale? Los servicios que ofrece el colegio son múltiples, ¿vale? Sobre todo el que más importante y a todos nos preocupa es el seguro de responsabilidad civil, por si viene un paciente operado de un ligamento cruzado y nos pasamos y nos cargamos el ligamento cuando nos denuncie que nos protege, ¿vale? Eso es lo que peor siempre pensamos que puede pasar. Por eso es importante que tengamos un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? En la web podéis daros a conocer, podéis ofrecer vuestros servicios. Aunque no trabajéis para nadie y seáis autónomos, podéis trabajar a domicilio, podéis ofrecer vuestros servicios y no hace falta tener una clínica abierta ni una dirección, ¿vale? Si tenéis una clínica, os damos unas placas gratuitas en las que pone el logotipo del colegio. Por eso, si tenéis el logotipo del colegio en vuestra clínica, eso da una garantía de que somos profesionales. No quiero entrar en el tema de la pseudo-fisoterapeutas, masajistas, no quiero entrar en ese tema. El colegio lo combate como puede, es difícil, pero cuando un paciente ve una clínica en la que pone que está colegiado, da una garantía y entra más seguro. Tenemos un servicio de asesoría a nivel laboral, fiscal y financiero, en el que os podemos asesorar si queréis montar una clínica en las diferentes administraciones que tenéis que pasar, cuáles son los requisitos que os piden, en tema de arquitectura, porque la sala tiene que tener X metros, la sala espera X metros, tenéis que tener un lavabo en cada sala donde tratáis, hay varios requisitos en los que nosotros os podemos asesorar, tenemos un servicio que os podemos asesorar. Eso no quiere decir que os vamos a llevar las cuentas, para eso tenéis que buscar vuestro asesor que os lleve las cuentas. Hay ofertas internacionales, estamos a través de una empresa EURES, en la que podéis buscar trabajo también, si queréis, a nivel internacional. Luego hay una bolsa de empleo, en la que si estáis colegiados y algún fisioterapeuta busca trabajo, un fisioterapeuta para su clínica, hacemos una petición en el colegio y ponemos los requisitos que queremos y entonces de la base de datos de la gente que busca trabajo se les llama. Bueno, defendemos la profesión, ahí nuestra opción es siempre ofrecer la máxima calidad y que los pacientes y personas, usuarios, distingan entre un pseudo profesional y un fisioterapeuta. Entonces esta es nuestra opción. Aunque denunciamos y hay varias sentencias que nos dan la razón y han denunciado a masajistas que hacen de todo, es difícil, es muy muy difícil combatir ese tema. Bueno, ya hacemos también, los fisioterapeuta también hacemos peritajes profesionales para ir al juzgado y poder peritar una lesión, lo que sea. José Casaña, que será el decano, hace, y hacemos un curso también anual para quien quiera ser un peritador del daño corporal, entonces puede presentarse y hacer el curso, el colegio lo hace. Traducimos también textos científicos en castellano, valenciano e inglés, por si queréis publicar o queréis investigar, investigar, el colegio os facilita un servicio que es caro, pero para los colegiados lo ofrecemos con unos descuentos o gratuito, eso ya se tiene que solicitar y según la demanda que hay, pues hay un dinero destinado a esto. Estamos ofreciendo también cursos de inglés y francés a un precio muy económico, por si alguno de vosotros se quiere lanzar al extranjero, ya sabéis que en Francia os piden idiomas, todos los estamos ofreciendo también. Y luego dentro de la web también tenéis la plataforma de conocimiento, que eso es muy importante, si queréis investigar o tenéis algún paciente que queréis saber alguna patología que tiene, es una plataforma que se hizo con el Colegio de Madrid, Valencia y Cataluña, para aunar esfuerzos, cuesta mucho dinero, hemos comprado muchos libros online y muchas publicaciones de revistas científicas, tanto de Australia como Estados Unidos o de muchos sitios, en las que simplemente con un clic, con tu número colegiado, te puedes meter dentro y no hace falta ir fuera a una biblioteca. En tu ordenador lo tienes. Y luego, pues también todos los años, desde que entró la junta a la que pertenezco, intentamos hacer una jornada internacional. El primer año que se hizo fue aquí en Alicante, se hizo mucha miel, a nivel de patología lumbar, una acogida muy importante y muy buena. El segundo año fue el año pasado, se hizo en Castellón y se hizo una jornada de fisioterapia escolar, en la que es un colectivo, la fisioterapia escolar, en la que casi siempre ha estado excluida o apartada o no se conoce y quisimos darle un poco de protagonismo el año pasado y estuvieron muy, muy contentos, hubo una asistencia muy importante, vinieron ponentes internacionales y españoles, muy específicos en este tema de la fisioterapia escolar. Siempre hemos intentado traer gente puntera de Canadá, Australia o Estados Unidos, Bélgica, Alemania, gente muy puntera y, bueno, pues este año estamos ya planificándola ya, normalmente suele ser octubre, noviembre y ya estamos contactando con los ponentes para esta edición. Será en Valencia porque intentamos que el colegio, al ser de la comunidad valenciana, antes todos los cursos se hacían en Valencia, aquí no se hacía nada, en Castellón ni os cuento, y este año, bueno, desde que entramos nosotros hemos intentado que todas las provincias tengan cursos y tengan jornadas internacionales, las asambleas que se hacen, dos asambleas anuales para votar puntos y os animo a que participéis y que os metáis en el colegio, se hacen rotativamente en Alicante, Valencia y Castellón, para que todo el mundo pueda acceder fácilmente a una asamblea, ¿vale? Bueno, hay varias figuras colegiales, el colegiado ejerciente, el no ejerciente, el donor y el honorario. El que os interesará al principio cuando terminéis es estar colegiados y si sois no ejercientes, pues no tenéis que pagar tanto, solo se hace la inscripción y no tenéis que pagar tanto. Eso os facilita muchas cosas, podéis estar en la bolsa de trabajo, recibiréis una revista trimestralmente del Colegio de Fisioterapeutas en las que hay artículos científicos, estáis en contacto con el colegio, tenéis muchas cosas que os animo a que os metáis en la web y que sepáis todas las cosas que podemos ofrecer. ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? Vale, luego hay una ola virtual en la web en la que hay formación específica y videotutoriales que son interesantes para ver otras cosas. Y nada, pues tenéis la sede nuestra, está aquí en Alicante, en la calle Italia. Tenemos una administrativa que está por las mañanas y por las tardes, de lunes a viernes, el viernes por la tarde ya no trabaja. Podéis pasar cuando queráis por allí para solicitar información, pero lo más fácil y cómodo es mirar la web. Que sepáis que hacemos cursos también en las distintas provincias. Ahora se van a hacer cursos de punción seca de Travel and Simons. Bueno, las estamos haciendo en las diferentes provincias todos los cursos para facilitar el acceso a todos los fisioterapeutas. Y siempre el coste es, el colegio como institución no puede lucrarse. Entonces, el precio del curso es el precio que nos cuesta a nosotros. Por tanto, las academias que tienen un fin económico no pueden competir con nosotros. Simplemente con hacer un curso al año, prácticamente, la cuota colegial del colegio sale gratuita. Entonces, ya no os puedo contar nada más. Simplemente que muchas gracias por venir. Es un poco tostón esto. Y si queréis alguna pregunta... Muchas gracias. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero por lo menos tres preguntas máximas. Sí que me gustaría, si hay, que tuviéramos tiempo y posibilidad de hacerlas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿Alguna duda? Habla de uno, habla de dos. Bueno, si en cualquier caso, por medio de la página web hay información de sobra sobre la institución, las funciones y todos los servicios que ofrecen. Y tenéis posibilidad de contactar con el colegio vía correo electrónico para solicitar cualquier aspecto que sea de vuestro interés. Muchas gracias a Francesc por haber venido y a todos por haber hecho posible la organización un año más de estas jornadas. se clausuran, ¿vale? El día de hoy, agradeciendo nuevamente la participación de los ponentes y de los organizadores por haber hecho posible estar hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.